votación se ve nada más y nada menos que la votación de Messi, de Lewandowski y de Cristiano. A ver, ¿quién es hipócrita y quién no? ¿Quién votó por la gente que se merecía su balón y las cosas? Pues bueno, sus bebés. Y ahora, antes que nada, como Cristiano cerró la gala épicamente, como ven en esta foto aquí, se empezó, en ese momento, empezó a rabiar y empezó a gritar compañero, yo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué cierran con Cristiano la gala? ¿Pero qué hace Cristiano ahí? Un tipo que te dio cuatro entrevistas a cambio de ni un peso un tipo malagradecido viejo de mierda. Eres un malagradecido. Ojalá el chiringuito se lo siento por la gente que son buenas ahí, brother. Pero es que no te mereces que nadie en esta vida te vuelva a dar una entrevista a ningún futbolista de élite. Si algún futbolista de élite me está escuchando, nunca vayan a chiringuito porque no hay un viejo malagradecido que Josep Pereoli, manipulador. Me alegro que nunca Messi te haya una entrevista. Yo me alegro en el fondo del corazón. Me alegro que nadie vaya más nunca a ese programa para que nunca te dé una entrevista como te ha dado este tipo cuatro entrevistas de Dios, brother, que valen tres millones cada entrevista. Que tus videos más populares de YouTube son Cristiano Ronaldo. ¿Cómo puedes ser tan malagradecido, viejuco? ¿Cómo? Brother, no quiero ir nunca al chiringuito. No me llamen ni me busquen. Edu Aguirre, lo siento, brother. Yo no sé por qué tú no me hablas a mí por eso. A lo mejor porque yo tiro mucho el chiringuito. Pero tú no deberías estar en un programa así. No deberías. Siendo amigo de Cristiano. Pero como Cristiano no es hipócrita, no te manda a decir, brother, mira, vete a esa mierda de programa porque yo soy cristiano. Y te digo, Edu, no vas a un yate más si vuelves a entrar a ese programa. A ni uno más. A ni uno. Pues bueno, vamos a ir paso por paso y peso por peso porque yo me estreso, brother. Tanto. Me estreso tanto. Vamos a ver la votación de Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Vamos a ver por quién votó. Y vamos a ver la falsa humildad de Messi. Y a ver si el Lewandowski es falsa humilde. Ahí tenemos la votación de Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Voto por Lewandowski, que para él es mejor. Kanté, que ganó todo. Y Jorginho, que ganó las dos cosas. Una buena votación de alguien que tiene sentido. Messi no lo pone en dos o tres. No, brother, porque Kanté y Jorginho para eso es mejor. Bien. Bien. Que podía entrar Messi, sí, pero también podía entrar Kanté y Jorginho. Ahora, vamos para la... para la de Robert Lewandowski y la de Messi. Así vota el compañero Robert Lewandowski. Aquí arriba lo tienen. Lewandowski vota... Lewandowski vota nada más y nada menos por el mismísimo Jorginho de primero, Messi de segundo, mírenlo aquí, y Cristiano de tercero. Eso es un alguien que no tiene miedo a perder, que no tiene miedo a perder un deber, que de nuevo se lo roben. Jorginho, Messi de segundo y Cristiano de tercero. Metió a Cristiano por los récords. Miren la votación de su dios del fútbol. Miren la votación de su dios del fútbol, mi hermano. ¿Cuánta hipocresiva hay aquí? No, eso es estrategia para que no gane Lewandowski, mucho menos Cristiano, pero no meta a Lewandowski para que no sume puntos. Mete a Neymar, que Neymar ni mierda ha hecho en esta vida para estar en un de vez, pero es nunca más. Mete a Mbappé, que Mbappé porque está su amiguito de equipo y hay que comprar... y hay que hacer la apariencia, que se vea bien. Y mete a Benzema, que sabe que no va a ganar. Mete a Benzema para quedar bien, porque sabe que no va a ganar. Para que coja puntos Lewandowski y no pueda ganar Lewandowski. No hay un ser más hipócrita y más falsa humildad en esta vida, en el fútbol, que Lionel Messi y Cuchitini. Bloquéame, Messi. Bloquéame. Es una falta de respeto al fútbol que usted tenga miedo de ponerle a Lewandowski, brother, para que no sume puntos. Es una falta de respeto a la inteligencia tuya, Messi, que tú eres un grande de fútbol, que tengas miedo de perder un de vez, porque el robo Lewandowski puede ser votado. Cuando votan el público, votaron los periodistas, votaron los capitanes, votaron los entrenadores, sale Lewandowski como mejor del año. Cuando votan los amiguitos de France Football y la gente que tienen en Guarçá, el compañero Messi, ahí gana Messi. Son las diferencias. Cristiano votó por Lewandowski y Lewandowski votó por Cristiano. Hermanos y amigos, hasta la muerte contigo, Lewandowski. La falsa humildad de Messi, papá, es que no lo quieren ver. No lo quieren ver porque se hacen los ciegos. Hacen los cieguitos con Messi, ay, mi cuchitiri, ay, la gente, los anormales, el chiringuito. Bravo con la gala. Yo quisiera ver ustedes, brother, cómo reaccionó, no sé si lo tengo aquí, cómo reaccionó Pedro cuando le dieron a Lewandowski la maldita mierda esa de premio. Miren la cara de Lewandowski, brother, lo feliz que está. Miren la risa de ese hombre. Todo felito, contento. Y miren la historia, Lewandowski tiene un de vez normalito y cuando va, y mira la cara de Messi ahí abajo como un subterrestre. Bueno, y miren la de Cristiano, un premio especial con diamantes incrustados. Eso se llama querer una leyenda. Messi le pondrá un de vez de nuevo cuando se vaya a retirar, no sé, o cuando más que más goles que Cristiano, le da un de vez de nuevo. Para el máximo oleador de la historia sí le cansa. Messi cansa a Cristiano. Ahí tienen. La FIFA supo cuidar bien a su leyenda. Yo por un momento pensé que lo iban a gustar. Pues no, lo metieron en la gala, brother, y entró en la gala como grande. Lo tiene en el otro video bien bonito y bien sabroso. Imparable, Cristiano. Y la gente de Chiringuito está rabiando y rabiando. Son unas faltas de respeto, brother. Son unas faltas de respeto asquerosos. Son unas malas personas, brother. Son unas personas que no saben nada de fútbol con el Loco Carrasco y se haciéndose que si la lindura, la lindura, que lindura de fútbol, brother. Usted es un pelagato. Usted nunca ha ganado nadie. Usted nunca ha metido goli. Usted es un simple mortal del fútbol. Usted es menos recordado que, 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 que sé yo, que Valdirra, que Valdirra, que Valdirra, que Valdirra, 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 como son. Las cosas que el fútbol como son. Entonces, mi hermano, ya me estresé ya. Me estresé ya con los pelagatos estos. Vamos a irnos con la red, que sé yo, con que nos vamos. Increíble, mi gente. Gracias, Roberto Gómez. Mira el tweet que te mandé. Mira la bonfa de Messi. Voy para allá, mi hermano. Así que, mi hermano, ay, espero, brother, que se hayan desagogado como yo. Déjenle like, déjenle suscripción, déjenle todo lo que a ustedes les gusta. Ha sido épico hoy el día. El chiringuito rabiando, el mundo rabiando. Cristiano, tres de vez. Me levantó aquí dos. Messi, un de vez. Déjenle para su casa. Cómprese un pie, un cake de arroz. Suscríbete, comenta, haz todo lo que tú quieras. Sé feliz, sé felino. Dato de los automáticos. Para, 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 que Cristiano apostió, Cristiano apostió, Cristiano apostió. Y antes de cerrar, no sé por qué la gente se iba a ir, la gente se iba a ir. Cristiano apostió. Vamos a ver qué dice Cristiano, traducir al español. Dice Cristiano, ganar premio especial de la FIFA es un tremendo honor privilegio. El hecho de que una institución tan relevante decidiera reconocer como el máximo oleador de la historia de la competencia de la FIFA es para mí pináculo, bueno, el máximo, de mis logros. Es decir, los máximos logros individuales en representaciones de mi amado país. Ahora me toca a mí convertir este premio en combustible adicional y motivación para ayudar a lograr todas nuestras metas en el Manchester United para esta temporada, así como los próximos partidos de playoff en marzo para que Portugal pueda llegar a la Copa del Mundo y podemos seguir escribiendo todos juntos esta increíble historia. Por último, pero no menos importante, una palabra especial para todos los tremendos jugadores que representaron a Portugal a mi lado durante la última década y para todos los internacionales a los que me enfrenté tantas veces y en todo el mundo. Qué lindo. Tu talento, tu profesionalidad, tu calidad siempre contribuyeron a hacerme un mejor jugador. Gracias. Más épico no puede ser. Más épico no puede ser, Cristiano. Y ahora sí, mi hermano, nos vamos. Grande Cristiano, es un fucking go-out. Nos vamos, mi gente. Sí, dale, que nunca lo voy a hacer. Terminad al final con esto. Nos fuimos. ¡Suscríbete al canal!